Aparece Martínez también y Ramírez, el toque venía para Emiliano, Papa, Papa, le va a pegar o va a tirar centro, ahí está Papa sobre el arco, no pudo venir el remate y está, gol, gool, Martínez, gool, gol, de Vélez Arfiel, el burrito Juan Manuel Martínez, después de dos rebotes estaba para definir, todavía cantamos, todavía soñamos, dicen los hinchas de Vélez, el burrito Juan Manuel Martínez a los seis minutos en Santa Fe, gana el fortín, gana Vélez, Vélez 1, colonnada. Una de las jugadas muy parecidas a las que molestaban a Gareca en el primer tiempo porque no definían la superioridad numérica en los ataques, o por lo menos en igualdad de situaciones los jugadores de Vélez con los de Colón, los que atacan con los que defienden. El desborde ahora sí de Papa, pifia el remate, Ramírez le quedó a Martínez, que le dedique el gol a su compañero, todos lo van a abrazar y dicen no, no, el mérito es de él, Razi. La pelota la tiene Vélez, el balón viene para Augusto Fernández, está abriendo juego, el centro va a venir para Augusto otra vez, ahí va Augusto, le pegó, gool, 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 de Vélez, Augusto Fernández, en 43 minutos define el pleito en Santa Fe, un triunfo que se cotiza bien alto en el mercado de Liniers, Augusto Fernández lo hizo, asegura la victoria, marca la B de la victoria, Vélez Sárfiel, ahora en Santa Fe le gana Colón 2 a 0. Y uno de los que más se merece el gol. Llegaron cuatro contra cuatro. Ahí se sumaba Pastilla para tratar de destruir. Velázquez participa de la jugada. ¿Lo está molestando? No, no molesta a nadie. Se queda parado. Es apenas un partícipe de la jugada, pero no necesario. No molesta al arquero. Gracias por ver el video.